Bueno, retomamos en Conexión Rioja la sección del tiempo con José Calvo, responsable del blog Meteos Ujuela. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, ¿tú qué tal el verano? Ya te echaba de menos. La verdad es que ha sido emocionante, sobre todo el comienzo. En el comienzo hubo mucha actividad, muchas tormentas. Agosto ya se calmó un poco y septiembre ha sido un poquito de todo. Ha habido tormentas, ha sido el tiempo tranquilo. Ha habido unas tormentas, creo que has traído imágenes de esas tormentas, porque algunas han sido muy fuertes o por lo menos no estamos acostumbrados a esa virulencia, ¿no? Sí, sí, han sido realmente espectaculares. Ahora vamos a poder ver unas cuantas, pero además es que han venido con granizo, con pedrisco, ha habido afectación de los cultivos, la verdad es que han sido muy intensas. Esta es la nube típica de la tormenta. Si vemos, esta va a llover. Bueno, depende un poquito, porque fíjate que por atrás está todavía despejado, pero el cúmulo nimbo es la nube típica de la tormenta. Entonces, en dependencia de si en capas altas hay aire frío, va a crecer o a desarrollarse más, como vamos a ver ahora en los próximos vídeos. Es verdad que, sobre todo, fíjate en este vídeo cómo va creciendo, en dependencia de la presencia de aire frío. El aire frío en capas altas es lo que permite desarrollarse. Efectivamente, son como coliflores, como coliflores que crecen y cuanto más aire frío hay, más se desarrollan en vertical y producen tormentas más severas, muchas de las cuales algunas son supercélulas. Ahora vamos a ver en las siguientes imágenes como algunas de las que se han formado, sobre todo en el mes de julio, que son cuando fueron quizás las más intensas, en la zona del valle de Liregua, esto es precisamente el valle de Liregua, fíjate cómo esa formación redondeada, que quiere decir, ahí encima de esa nube tan negra, con esas cortinas de precipitación, hay un cúmulo nimbo, una nube de tormenta desarrollada, que puede tener hasta 14 o 15 kilómetros. Aquí podemos ver, esta es la zona de Villa Mediana, esas cortinas de precipitación. Esto es que está lloviendo, ¿no? Eso es que está lloviendo y mucho, incluso es muy probable que esta también traiga granizo. Esto es otra que afecta a Logroño con rachas muy intensas, lo que se denomina un reventón, que es cuando la precipitación se desploma y genera turbulencias y por eso se producen esas rachas tan fuertes de viento, pues que alguna de estas retiró andamios, por supuesto ha roto bastantes árboles, la verdad es que han tenido bastante afectación, tanto en la ciudad como en los parques como en los cultivos. Han sido tormentas con bastante virulencia. También ha afectado a toldos, terrazas, por las preguntas, te lo digo. Fíjate aquí cómo podemos ver el desarrollo de ese cúmulo nimbo, cómo se va formando. Esto es lo que se llama un arcus y la zona donde va recorriendo es donde se produce toda esa precipitación intensa y, como bien te digo, acompañada de granizo. Y además es curioso porque en estas precipitaciones tormentosas, aquí en Logroño prácticamente no puede llover nada y sin embargo en Entrena, en la zona de Alberite, de Alberda, es tener precipitaciones tan intensas como para producir desbordamientos en ríos, en calles, etc. La verdad es que han sido bastante fuertes. Esta imagen es desde Viana y es la que ha afectado en septiembre, en las fiestas de San Mateo. No sé si recordarás que de repente hacía buenísimo, que me decían cuándo va a llover y esas tormentas que decías y pasó poco tiempo y ahora vamos a ver un vídeo, un vídeo que me mandó Pilar de ese mismo día, de cómo afectó esa tormenta a Logroño, ya te digo, con rachas que me parece que se midieron de hasta 115 kilómetros por hora, que evidentemente eso donde llega arrasa. Y aparte de las tormentas, y lo que hemos visto, todas las tormentas van acompañadas de mucho aparato eléctrico. Esta imagen es desde Logroño hacia el León dormido, las descargas también han sido muy abundantes, esta zona es Villa Mediana, la verdad es que a mí ya sabes que los rayos siempre me han gustado mucho, que tengo espíritu de cazatormentas, incluso ya tengo muchos seguidores que también lo son, como Miguel, desde Villa Mediana, fíjate qué rayo, qué hermosura y qué potencia tienen. También vamos a ver esta de Toni, también un experto cazador de tormentas nocturnas, desde Logroño, la verdad es que es divertido, es bonito, algo peligroso. Esta es de Vicente, también desde la zona de la Rioja Alta. Ya te digo que el comienzo de verano ha sido muy, muy revuelto, los que evidentemente nos gustan las tormentas, hemos disfrutado de ellas, aunque realmente ya sabemos que para la agricultura no siempre son bienvenidas. Otra de las cosas que hemos visto en verano, los estratocúmulos, el efecto FOEN, llega la masa de aire húmeda a la zona de la Sierra de Cantabria, se eleva, se condensa, deja la precipitación en la cara norte y ya a nuestra zona llegan, las nubes se deshacen, aumenta la presión, aumenta la temperatura y por eso hay mucho más claros. Mientras está lloviendo en el norte, en nuestra zona, en la región de la Rioja, la verdad es que deja de llover y se genera el cierzo. Ahora vamos a poder ver un vídeo de ese mar de nubes, es como una cascada, son imágenes aceleradas, cómo llega, cómo parece que cae y sin embargo, toda esa nubosidad tan densa en la cara norte, en el valle prácticamente desaparece, precisamente por eso se da también la viña, porque al otro lado lo que hay son bosques de hallas, bosques de robes. El microclima de la Rioja, ¿no? Exactamente, el microclima que permite tener un vino tan bueno, por supuesto. ¿Y otro de los acontecimientos del verano? El eclipse. El eclipse, ¿lo pudiste ver? Pues lo pude ver bastante mal, porque donde estaba no se vio bien porque estaba nublado. Es que la salida de la Luna, que quizás sea lo más bonito cuando más grande está, se vio mal, cuando pudimos verla y hacerle fotos es ya cuando estaba en el CENI. Fue muy bonito, fue muy interesante y bueno, pues también ha sido uno de los acontecimientos del verano. Estamos viendo aquí cómo ha sido el mes de septiembre, y cómo va a ser, luego nos contás cómo ha sido el mes de octubre, ¿qué nos puedes hablar de septiembre? Bueno, septiembre ha sido un mes quizá un poco atípico, ha sido un mes bastante caluroso, aunque estos son datos de la estación de Logroño, y hay que esperar a los datos de AEMED regionales. En Logroño ha sido un mes bastante cálido, hasta casi dos grados por encima de la media en estas horas temperaturas, y muy húmedo, porque las tormentas que han caído en Logroño han dejado mucha precipitación. Fíjate que en el aeropuerto de Vagoncillo, normalmente la media es de 26 litros, y este año, este septiembre, se han alcanzado 75 litros en Logroño. Es verdad que estas precipitaciones son de distribución irregular, y probablemente haya zonas de La Rioja mucho más secas. Pero en la ciudad de Logroño ha sido húmedo. Y en cuanto a octubre, según el modelo americano, que la verdad es que se parece bastante al europeo en cuanto a predicción en este mes de octubre, nos indica que probablemente sea más seco, precipitaciones por debajo de lo habitual, y en cuanto a temperaturas, que lo vamos a ver ahora, es probable que sea o normal o un poquito más frío, porque lo que va a hacer es posicionarse en una zona de altas presiones, en el Atlántico, de manera que va a favorecer la entrada de vientos del norte, noroeste, cierzo, que dejan temperaturas más frescas en nuestra región, y con un poquito de menos de precipitación. Así que si todo se cumple, sería perfecto para la vendimia, que estamos todos muy pendientes del tiempo de la vendimia. Y este fin de semana, tenemos aquí el mapa para mañana viernes. Este fin de semana esperamos cambios, esperamos cambios, pero sobre todo serán a segunda parte del sábado y del domingo. El viernes vamos a seguir con un tiempo bastante tranquilo, alguna nube de tipo alto, nubes bajas por la mañana en el oeste de la región, como suele ser habitual, y alguna nube de desarrollo vertical en zonas de la ibérica. Las temperaturas van a ser altas, nos vamos a mantener en torno a los 25, 26, 27 grados en el valle de Máxima, y las mínimas serán un poquito fresquitas, porque ya es tomados en octubre y eso se nota. Y cuando realmente llegan los cambios son el sábado. La buena noticia del sábado es que por la mañana podemos aprovechar, aunque efectivamente hay un poco de discrepancia en los modelos. Los modelos americanos, porque lo que hace es entrar aire frío en capas altas. Esta manchita azul significa que hay aire frío en capas altas y que hay inestabilidad. Los modelos americanos nos meten vientos del suroeste, que son más cálidos. Sin embargo, el modelo europeo nos mete este embolsamiento de aire frío un poco más alto de latitud, de manera que se favorecería en la llegada de vientos del norte, del noroeste, con lo que las temperaturas serían bastante más bajas. Entonces, el sábado, como bien te decía, la mañana aguantará, incluso con buena temperatura, pero ya iremos notando un aumento de nubosidad, incluso en la última parte del día, aparecerán precipitaciones, pero ya de cara a la tarde-noche. Incluso fíjate que ya te he puesto el simbolito de la nieve, porque las temperaturas con el paso del frente van a bajar. Y el domingo, si se cumple el modelo europeo, será un día revuelto en nubosidad variable, precipitaciones dispersas, más abundantes en la ibérica, más frío, van a bajar bastante las temperaturas, entre 10 y 12 grados, si se cumplen los pronósticos del europeo, y el cierzo va a soplar moderado en el valle. Así que el domingo sí que esperamos un día más revuelto. Bueno, pues con el paraguas a cuestas, por si acaso, y ya saben que pueden encontrar toda la información en el blog de Meteos Ojuela, que cada día nos das la previsión y esos fenómenos atmosféricos y meteoróricos que suceden en nuestra comunidad. Pues gracias, José, por estar esta temporada más aquí en Conexión Rioja. Por la semana que viene nos vemos y contamos a ver qué ha ocurrido. Bueno, pues así quedamos. Hasta el próximo jueves. Hacemos una pausa para la publicidad y en seguida regresamos. Hasta ahora.